Mis queridos feligreses, en el día de hoy quiero proponer una reflexión para que alguien, no sé quién, pero alguien me conteste de dónde salen y por qué se usan las siguientes expresiones. Voy a referir un listado breve, pero escúcheme usted, ¿de dónde sale? ¿Quiénes son Patatín y Patatán? No, que yo estaba conversando y que Patatín y Patatán, ¿qué es eso? Sotano y Mengano, ¿quiénes son esos señores? Ahí estaba fulano, Sotano y Mengano, donde el diablo echó las tres voces, ¿a dónde queda eso? Hablar plepla, ¿qué es plepla? Frononó, tiene la nariz de frononó, ¿pero qué es un frononó? Hay alguien que ha visto un frononó. Eso es de cuando Cuca bailaba. Primero, hay que aclarar quién es y después, ¿qué bailaba Cuca? Eso es un disparate. Otra, oiga esta, eso es de cuando los perros se amarraban con la organiza. Eso es mentira completamente. Primero, porque los perros nunca lo han amarrado con la organiza. Y segundo, ¿en qué tiempo, a dónde, en qué libro está registrado que los perros los amarraron con la organiza? ¿Qué es un chimicui? Fulano huele a chimicui. ¿Quién ha visto un chimicui? ¿Quién ha olido un chimicui? Fulano tiene la boca de chua chua. ¿Qué es un chua chua? Eso es color de monos huyendo. A ver si un mono sentado no es del mismo color. Los tres que echaron a Pedro entre el pozo. Vamos a ver, ¿en qué pozo? Y segundo, ¿por qué echaron a Pedro entre el pozo? Porque sabe Dios si el sinvergüenza es a Pedro, no los tres que lo echaron. Está más bien que Lola, antes de las tres. ¿Quién le dijo a usted, o al que usa eso, que Lola estaba bien, antes de que la mataran? ¿Qué es un cómeme? Fulano es más feo que un cómeme. ¿Pero qué es un cómeme? Son las tres y pico. ¿Qué es pico? ¿Cuánto dura un pico? La expresión muy escuchada en estos días en un merengue de Juan Luis. ¿A qué le yoyo? ¿Qué es eso? ¿A qué le yoyo? Y finalmente, eso sabe a rayos. Díganme usted, ¿quién se ha comido un rayo? Y si se lo ha comido, no existe. No puede decir a qué sabe un rayo. No, hombre. Continuamos.